Bueno, vamos a otra acción también gastronómica que se trata de un restaurante italiano que lleva muchísimos años y es La Pappandella en Puerto Banos, ahí en primera línea de barco, donde también lo ha editado con una exquisita comida porque no solamente tienen pizzas y pastas sino muchas más cosas, ahí lo tenemos con entrevista y todo incluida. La Pappandella en Puerto Banos, un lugar increíble y maravilloso en el que estamos hoy reunidos con buenos amigos y pasando una velada encantadora La Pappandella aquí en Puerto Banos, que ya estamos aquí y nos dan ganas de sonreír, de reírnos, de cantar incluso. ¿Qué tendrá este sitio, Lucía? ¿Qué tiene este sitio que nos da esta alegría ya nada más que entrar por tus puertas? Buenas tardes. Hola Elena, buenas tardes. ¿Qué nos da ese sitio? Alegría, buena energía, por lo menos lo intentamos, por lo menos lo intentamos. Pero si tú lo dices así, yo estoy de acuerdo. De verdad, bueno, ya si disfrutamos de la gastronomía, ya bueno ya ni qué decir tiene. Que precisamente hoy estamos también para aquí, aunque nos hemos reunido, para dar unas risas, para hablar un poquito de todo, disfrutar del paisaje y de la gastronomía, por supuesto. Ya que hemos empezado ya de toda esta temporada estival, queríamos conocer un poquito más ya tu clientela, qué es lo que te demandan más, qué platos son los que salen ahora, qué tipo de clientes vienen más, de qué nacionalidades, que somos muy curiosos. ¿Quién veranea ahora más? ¿Quién está entrando más? ¿De qué países y nacionalidades vienen a visitarte? Además de tus clientes fijos de toda la vida. Claro, claro, los clientes fijos de toda la vida, sí, como siempre, pero ahora mismo, ahora mismo todos, prácticamente, la verdad. Empezamos por los ingleses, han empezado los daneses, noruegos, huecos, todo del norte de Europa. Luego, poco a poco, ahora con los colegios cerrados, un poco todo, ¿no? Los últimos, alemanes también, franceses, y luego ahora mismo con los árabes, que he terminado el ramadán, ya lo tenemos todos aquí aumentando el volumen de negocio como nos gusta a nosotros, ¿no? Claro, y algunos muy cómodos que celebran ahí en su barco, que tienes enfrente un barco divino, y dicen, bueno, voy a sacar mi fiestecita, te encarga la comida y se la lleva al barco aquí directamente, ¿no? Sí, 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 también, también, muchísimo, de los barcos, de casas privadas también, o que lo nuestro realmente, tú sabes que lo nuestro es más de aquí, que vengan aquí, que comparten con nosotros, porque el espectáculo, el show que se monta alrededor de una buena comida, un buen vino, también es importante. Por supuesto, yo sí también de sentarme en la mesa, que me sirva estar aquí, pero bueno, hay servicio para todo, que hay que dejarlo dicho. Y también ahora en verano, yo sé que los cambios cambian un poco, porque como hace tanto calor, pues ya he visto yo de pasar aquí comida, bueno, el pescado por excelencia, que aquí en la costa, el pescado que tiene, además es muy bueno, que yo me he comido una lubina, ¿cómo era el nombre de este plato? Sí, la lubina Alacqua Pazza. Alacqua Pazza es, bueno, un nombre es muy italiano, de napolitano, realmente. Viene hecho con una salsita, con tomate fresco, y perejil, y se mezcla a la salsita también mejillones, calamares, un poco de frutti di mare. Entonces, al agua Pazza, porque se queda con la salsita en el sugo, ¿no? Y por eso se llama Alacqua Pazza. Bueno, estaba buenísimo, porque aquí también sumo mucho de romero, y tenía un toque de romero que ella lo hacía espectacular. Ya ese toque, ese pescado fresco, con esos sabores del mar, ¿no? Es que es una delicia. Bueno, como otro mucho plato, he mencionado este, porque es el que he probado yo, pero tanto en carne, pescado, pasta, un gran surtido para todos los gustos, ¿no, Lucía? Sí, correcto, para todos. Lo que más se vende, lo que más se demanda aquí, la pasta y la pizza. Es una variedad de ensalada enorme, pero claro, le damos muchísima importancia también a la carne, porque un buen solomillo siempre gusta, sobre todo a los señores, y al pescado en esta temporada, sobre todo. Y no olvidamos nunca que aquí en la papadela, todo rigurosamente fresco, todo, todo, todo. Así que eso también hay que decirlo. Llega al plato, llega a la mesa, servido, bien limpio, todo bien preparado para comer, pero realmente, quiero decir, todo fresco. Eso es muy importante. Eso es un referente a la Costa del Sol, porque la papadela lleva ya cuántos años, Lucía? Uh, la papadela llevamos aquí 24 años ya, 24 años ya. Tiene mucho puesto de trabajo, tenemos que decir que tienes mucho personal, porque nosotros, siempre que hemos venido, realmente, pues a lo mejor, este restaurante, pues otro empresario, pues dice, bueno, con la mitad tengo bastante, apuramos más y ya está, pero tú quieres dar un buen servicio, y no escatimas en dar puesto de trabajo, pero tener un buen servicio, que el que se vaya, regrese, ¿no? Claro que sí. Hay que pensar que el primer impacto que tiene el cliente con el restaurante, la primera impresión que tiene es justamente la sala, el servicio. Un restaurante vacío, sin camarero, sin nadie encargado, que tenga un poco de personalidad en el local, con muy buena comida que tú puedas servir, no es lo mismo, no tiene la misma alegría. Entonces, yo soy partidaria de tener dos, tres personas más, en mi caso, bueno, quizá un poquito más, que dar esa impresión de, ok, aquí siempre trabajamos, siempre hay mucha gente, necesitamos mucho personal. Obviamente hay días que se trabaja menos, pero yo puedo decir que en la temporada de invierno también, he mantenido esta filosofía, he mantenido esta plantilla, funciona. Hay que arriesgarse un poco a veces, ¿no? En la vida. Claro, bueno, eso lo hace el empresario, eso queda siempre a criterio del empresario, y conociéndote a ti, Lucía, que tú, bueno, pues has hecho mucho yoga, crecimiento personal, y eso hace que todo fluya también, ¿no? Las energías están ahí y nunca se destruyen, y esas energías se perciben cuando entramos en la papá. Muchísimas gracias, eso lo tomo como un cumplido, de verdad, porque es muy importante para mí, tú me conoces, nos conocemos hace muchos años, para mí es muy importante, y que se sienta esto todavía más importante. Y ya que lo han mencionado, acabo de tomar yoga, pero como alumna, así que todo cuenta, todo cuenta, para todo aporta un poco de energía y claridad, ¿no? Y luz a todo lo que uno hace, ¿no? No hay tantas preguntas que nos hacemos que no encontramos respuesta, pero para eso existe, pues estar en activo, y estar como tú estás siempre aquí trabajando, y tener la mente ocupada, y eso es muy importante. La verdad es que hemos disfrutado tanto de la compañía, la comida, la bebida, el postre tan exquisito, que por cierto, también tengo que decir, que el postre nunca lo había probado, no recuerdo tampoco el nombre, me gustaría que hicieras también mención a tus postres, que tienes desde tiramisú hasta todo, ¿no? El postre que tú has comido es panna cotta, es un flan de nata, un flan de nata, simplemente, la cosa más sencilla son las más buenas, luego da la decoración de fruto de bosque y esto. Y también hay que decir que la papardella, todos los postres son rigorosamente caseros, todos, desde el tiramisú hasta la tarta de limón, con merengue, todos son caseros. Bueno, tenemos postres buenísimos. Ahora siempre hay que dejar un poquito de espacio para el postre, la papardella. Lucia, también te quería preguntar, para no confundir a los clientes fijos, que están acostumbrados a disfrutar del jazz, o de música en directo, ahora ya con la temporada, ¿se sustituye hasta nueva orden o sigue algún día habiendo comidas temáticas? No, de momento, desde abril hasta finales de septiembre, suspendimos esta cena temática, el jazz y cualquier cosa, porque ya no da pie a más. Pero aquí los empresarios seguimos trabajando, o sea, ya vamos preparando un plan nuevo para la nueva temporada. A partir de octubre ya tendremos más cosas, jazz, obviamente, como siempre, todos los jueves, con menú temático y todo eso, pero vamos a tener más cosas. Eso lo dejo un poquito a la espera, una sorpresa. Y como no vamos a seguir viendo, pues seguiremos informando de todo lo que acontezca en la costa del sol. Bueno, tendrás anécdotas de todo tipo, porque estando aquí, con lo que las relaciones públicas que tú eres, pues seguro que tienes anécdotas divertidísimas, con clientes fijos y con gente que hay. Sí, sí, anécdotas hay, pero para mí cada día más es como es mi casa, prácticamente, para mí todo me parece más normal, aparte de estos mega yachts que llegan, los coches, el show, a la gente le gusta mucho ver esto. Yo siempre he pensado, es por eso que me gusta vivir aquí, que los ojos, la vista también quiere su agradecimiento, ¿no? La gente le gusta ver cosas bonitas, guapas, o que a veces he criticado porque lujo, no lujo, pero algo que salta a la vista de bonito, la cosa bella siempre gusta, ¿no? Entonces, eso tendría anécdota de esto, todo lo que se pasa, que sobrepasa de esto, quizá puede molestar, pero aquí lo que intentamos tener en la papardela, y alrededor nuestra, es esto, que la gente venga, se sienta bien, y que vea cosas guapas, aparte de la comida, los camareros, los propietarios, vosotros que colaboráis, eso, y todos los clientes, obviamente, son número uno, importantísimo, muy agradecida. Ya sabemos todos los secretos de la papardela, seguiríamos hablando con Lucía, porque además, la consideramos una buena amiga, una gran profesional, y que, bueno, aquí disfrutamos de lo lindo, así que volveremos, Lucía, volveremos, ¿eh? muchas gracias por atendernos, a todo el equipo de la papardela, a todo tu equipo, de verdad, le damos la gracia, por la buena atención, que han tenido en todo momento, preguntando qué queremos, retriando los platos, no, no, vamos, no han dejado que este, ver nuestra copa vacía, y siempre, ahí se ve toda la profesionalidad, de todo el equipo, muchas gracias a todos, gracias a vosotros, Elena, y nos vemos un prontito, gracias.